Como cuando juego de killer. Todo normal, papi. Oh, mirá el templo de la purgación, eh. Parece la máquina del Congo. Que jugamos allá en Slots. ¿Dónde tenemos el Trishen? Perfecto. Uno más. Opa, está lindo el mapa este, eh. Está muy buen placer, eh. En toda la boquita, bebé. Let's fucking go. I see you, baby. Claro. Let's fucking go, bebé. Claro, papi, eh. Vámonos más. Vámonos más, bebé. Tengo un problemita, nada más. No veo a la que dejes lugueado. Ah, gracias. Ahora sí lo veo. Let's fucking go, bitch. Mirá vos, tengo velocidad. Venga nomás, pimba. Ah, no le puedo dejar un radar. Buenísimo. Ok. No le puedo dejar un radar. Buenísimo. Ok. Vámonos más. Vámonos más, eh. No le puedo dejar un radar. Mirá vos qué interesante, eh. En toda la boquita, bebé. Mind game ganado. ¿Cómo entró? Entró como me gusta a mí, venga. Let's fucking go, bitch, eh. Bien, me voy a poner primero. Vamos a jugar acá. Bien, me queda un drone nada más por controlar. Perfecto. Ahora me quedan dos. Acá me sacaron uno. Ok, 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 ok. No veo nada. Me copiaron el segundo. NT. En dos cuelgas. Emisión dos motores. Normal. Vamos para acá. Y volvemos para el gancho. Claro. Volvemos para el gancho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. NT, venga. NT, venga. Perfecto, eh. Una sorpresa, viste. Una sorpresa, viste. Ya la vimos. Ok. Lo estamos viendo. Claro, papi. Claro, papi. Let's fucking go. No. 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 It's time to come back. Ok, lo vimos. Vamos. Ok, NT. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. NT, bebé. ¡Tracate! Y no veo nada. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Pero cómo entró, bebé! Una bosta el memento. Una bosta el nuevo memento. Let's fucking go, bebé. Vámonos más. Let's fucking go, bebé. Cuando agarra el radar camina más lento. Bien, 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 bien. No hay paleta ahí. Acordate. Pingui. ¡Opa! Mirá que tinto tres que me hizo. Venga. Vamos, agarramos nomás. Viste la madera nomás. Estoy jugando como jugaría normal, eh. Por eso le di que juegue normal, eh. No veo nada, no tengo info. Ok, vamos a llamar al drone, vamos a llamar al drone. Vamos a llamar al drone. Se bajó con liberación. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. NT. Jack. Muy bien. Rompemos ya, ¿eh? Ok, 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 ok. Tengo ahí visión. Perfecto. En toda la boquita, bebé. Venga nomás. Me quedan tres motores y no tengo trillento. Es un problema esto. Pero acá es un buen punto para colgarte, digo. Bien, ya grita de antemano. Perfecto. Ok, ¿dónde están los motores? Mmm, están lejísimos, eh. Vamos a poner uno para este lado. Tarda mucho en poner drones. Muchísimo. El tiempo de poner drones es altísimo. No, no, no. Gracias villmate, Artic. Mira a dos. Otro. Cinco. Seis. ¡El astringente! Meeeehhhhhhhhhhhh. ¡Entendré! ¡Suscríbete! ¡Amasaduría! Mirá vos, ¿eh? Cuatro con seis, treinta y dos metros. ¡Ay, ay, 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 ay! Toda la boquita, bebé. Me mentí a dos ahí detrás, Katek. ¡Ay, ay, ay!